Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Laura y en el vídeo de hoy te vengo a enseñar mis productos en la cesta de Aliexpress ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo súper contenta de estar un día más aquí con vosotros y si tú eres nuevo y estás pasando por este vídeo de casualidad, te invito a que te quedes y si te gusta lo que ves, que te suscribas aquí en el botoncito rojo, me dejes tu manita arriba y así no te pierdas ningún vídeo a partir de ahora y como os decía, en este vídeo os vengo a enseñar mis productos, los productos que yo tengo en la cesta para comprar porque me voy a mudar en unos días, entonces los tengo ahí reservados para cuando ya me mude poner la dirección nueva y he pensado, joder Laura, siempre que pides cosas en Aliexpress, cuando grabas los vídeos, hay veces que no están los enlaces disponibles porque bueno, ya sabemos cómo funciona Aliexpress, que hoy está y mañana no está entonces he pensado en haceros siempre que vaya a comprarme cosas, porque yo intento acumular cosas para comprar o a lo mejor si me pido cosas sueltas, luego no las enseño y demás entonces, como ahora cuando me mude voy a comprarme ciertas cosas que tengo en mi cesta he pensado que a partir de ahora cuando vaya a comprar en Aliexpress, en haceros un vídeo enseñando lo que voy a comprar y luego haceros otro vídeo cuando ya me lleguen las cosas, pero así tendréis la oportunidad de si os gusta algo poderlo comprar y que luego no tengamos los problemas de que no están disponibles los enlaces, etc, etc así que sin más dilación vamos a empezar y voy a coger mi móvil, voy a abrir mi cesta de Aliexpress y os voy a ir dejando por aquí una fotito de los productos y luego abajo en la cajita de información tendréis los enlaces de todo así que voy a mi cesta y lo primero que tengo en la cesta es un set de brochas de maquillaje que la verdad que lo estuve bicheando y bueno, aparte de que me encantaron por los colorines creo que tienen muy buen aspecto, o sea que creo que pueden funcionar bastante bien es un set que puedes elegir o bien por brochas pareja de dos o también lo que es el set completo entonces bueno, pues está muy bien porque si no queréis comprar el set completo y os hace falta pues más de ojos o más de rostro o más de tal, creo que está bastante bien lo que es la pareja de brochas más o menos ronda los 3-4 euros y lo que es el set completo está en 20 euros que vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 brochas creo que está muy bien de precio, lo tengo en la cesta ya digo para cuando me mude poder comprarlo, ver un poco organizar toda mi colección de maquillaje y ver las que me hacen falta así que os la dejo por aquí y ya digo que tendréis el enlace abajo continuamos con pendientes me encanta, de hecho bueno llevo el colgante y hoy no me he puesto pendientes bueno no pasa nada, ya he empezado el vídeo, da igual que es como el ojo, creo que ahí se puede ver y es, a mi es un, es pues no sé, me encanta lo que es el ojo es un símbolo de protección que la verdad me ha encantado desde siempre y está ahora como muy en tendencia, muy de moda entonces vi en AliExpress que tenían en este enlace diferentes modelos y lo tengo aquí preparado para ya digo pedirlo seguramente me coja más de uno porque por ejemplo de mis favoritos que hay aquí es este que os lo dejo por aquí y que es así lo que es el ojo este le tengo parecido de primar solo que no tiene el color azul del ojo es solamente dorado que de hecho cada vez que me lo he puesto me lo habéis preguntado que de donde era es de primar y este también que tiene el ojo y el aro abajo también es uno de los que más me gusta salen en un euro 40 y este en un euro y el primero en un euro 36 o sea que está muy bien de precio y luego tengo aquí este bolso que a ver es un poco caro este os digo que no sé todavía si me lo voy a comprar o no porque tengo otras cosas que comprar para la casa pero tienen un mogollón de modelos lo tengo aquí porque no quiero perder el enlace todo puede ser que cuando me decida comprarlo ya no esté porque ya sabéis que esto pasa y pero es, o sea me encantan los dibujos que tienen así aparentemente en las fotos creo que están bastante bien de calidad y no sé es un modelo de bolso y un dibujo que me gusta mucho ya digo que hay mogollón continuamos tengo aquí que no sé dependiendo de cómo organice ya digo cuando me mude y todo eso es que al final estoy pendiente siempre de lo mismo como un trípode con un aro de luz pequeñito que es para el móvil pero este lo tengo en duda yo os dejo el enlace por si a vosotras os interesa lo tengo en duda porque yo tengo mi aro de luz grande que me lo traje en uno de los viajes de España y dependiendo de cómo lo pueda organizar y colocar a lo mejor sí que me hace falta o no entonces por eso digo que este lo tengo en duda pero igual os dejo el enlace aquí abajo por si os interesa yo el que me cogería sería lo que es el del trípode en sí con el aro o el pie lo que es el pie bajito que es también trípode pero cortito con el aro uno cuesta 19,45 y el otro que viene como completo cuesta 32 entonces bueno lo tengo ahí un poco ya digo en duda esto también lo tengo en duda pero porque estoy entre el set de brochas primero que os enseñé o estos porque resulta que yo no sé si serán originales o no ya sabemos Jali Express hay veces que no sé como todo se hace se fabrica en China básicamente pues yo creo que al final luego aquí llegan le ponen su etiquetita y punto y se acabó entonces yo creo que esto es lo mismo ¿vale? y son las brochas de Real Techniques que llevo ya tiempo viéndolas no me he pedido todavía bueno yo me pedí unas en Ali Express pero no ponía lo de Real Techniques pero son las mismas y de hecho las tengo aquí que os las puedo enseñar porque son igualitas tengo aquí por ejemplo estas que como veis son iguales que las de Real Techniques bueno pues estas son de Ali Express es un set que me venían 5 o 6 brochas y me costó 4 euros y pico o sea que ya digo que ahora pues bueno pues viene con la gargita de Real Techniques pues bueno no sé os voy a dejar mirar este es el set que yo me compré os dejo la foto por aquí que vienen 2, 4, 6 brochas y es que son las mismas literal las mismas entonces bueno estoy que no sé si comprarme de aquí porque es verdad que estas al final son más caras que las otras pero no se puede que me arriesgue y tengo aquí varias seleccionadas así que también os las dejo y os tendréis el enlace abajo por si os interesan más estas luego también tengo en la cesta que esto seguro vamos ya os digo como lo voy a comprar si o si estos pendientes que son yo ya tengo unos de este tipo con pedrecitas y el arito que uno es una luna y otro es una estrella y me los pedí en Ali Express los he usado me los pongo mogollón no se ponen feos no me han dado alergia y me costaron igual un euro y pico y bueno estos son de letras y quiero cogerme la L y la D entonces bueno la tengo aquí también para cuando me mude poder poner la dirección nueva y pedírmelo a ver que más vale tengo esta camiseta que es como de estas transparentes a ver si me acuerdo como se llama la tela bueno no me sale ahora mismo el nombre pero bueno es de estas transparentes con estampado y la hay en rosa en azul en negra y bueno cuesta 7,30 a ver el problema de esta camiseta es que para ahora para el verano yo le cortaría y me la haría manga corta porque no veo tanto transparencia con manga larga para el verano así que yo me la cortaría de manga corta pero no sé qué color decidirme porque la negra la verdad que es súper bonita me estoy entre la negra y la rosa así que por eso esa la tengo aquí ay me pica el ojo que estoy dudando esto puede ser que luego me coja las dos ya veremos vale los eyeliner los eyeliner de colores me los he cogido estos los tengo también para pedir en aliexpress porque ahora se llevamos yo los eyeliner de colorines y a mí que más me gusta a mí que los colorines y cuanto más neones mejor y más ahora de cara al verano a mí me gustan todo el año pero de cara al verano mucho más y los tengo aquí también por 1,18 que la verdad están bastante bien de precio y en cuanto eso es otra cosa que me voy a pedir ¿qué más tengo por aquí? a ver ay esto es una cosa súper curiosa que la vi y dije ole me la tengo que pedir porque está muy bien de precio y son los botes vacíos pero los botes normales de crema porque yo no he encontrado o sea he comprado en Primar botesitos de estos vacíos para de viaje y tal pero nunca había encontrado lo que es el bote como los botes de crema siempre son como botes no sé de otra manera más rígidos más tal entonces luego como que te cuesta mucho sacar el producto y vi estos que son como de silicona y por 0,46 0,47 0,59 y los tengo aquí todos para pedirlos y es una cosa que oye pues viene muy bien y ahora sí dependiendo de la fase en la que estemos si podemos movernos un poco más pues así para viaje está muy guay que ah este el pendiente este pendiente o sea es súper bonito a mí me encantan los pendientes estos que es como una parte por encima y la otra que cuelga por debajo no sé si me estoy explicando bien pero bueno con la imagen lo vais a entender perfectamente yo tengo varios modelos de estos pendientes y pues es una cosa que este le tengo aquí también que me encanta bueno salen 2,27 que la verdad que está muy bien de precio también otra cosa que tengo aquí esto que es como para en el fregadero de casa cuando esté en la casa pues tengo que ver también cuánto hueco tengo si tengo para poner o no y es porque pones el agua con el jabón y entonces aprietas el esparadrapo o sea empujas hacia abajo y se impregna el esparadrapo uy el esparadrapo el estropajo se impregna de producto entonces creo que está muy guay porque es verdad que cuando está fregando que si tienes las más mojas con el jabón y tal que tienes que coger porque te hace falta más que no sé qué tal que al final pringas todo entonces cuando esto coges el estropajo pim 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 y sigue fregando y no sé es una cosa que me pareció curiosa y la tengo aquí cuesta 5,79 y el envío me pone 2,61 pero esto a lo mejor vosotros si lo pedís desde España no os cuesta tanto el envío yo claro como ahora estoy en Reino Unido pues es un poco más puede cambiar puede variar eso esto que tengo aquí vienen que lo he visto ya en varios vídeos y varias reviews y son estas vienen como en pastillitas y son como o sea cuando lo metes en el agua se abre y es como mascarilla vale o sea lo que es la careta esta para aplicarte la mascarilla y creo que está muy guay porque si tú le pones el producto a lo mejor tienes una mascarilla lo que es en crema no tienes de estas que viene lo que es la máscara entonces tú le pones la mojas porque la tienes que mojar para que se abra y luego le pones el producto te la pones y creo que puede hacer más efecto que lo que es así pim pam pum y ya está entonces vienen 50 unidades por 3,27 y creo que está muy bien de precio también así que es una cosa bastante interesante muy curiosa y creo que os puede interesar también otra cosa que tengo aquí pendiente de comprarme son mmm cuando porque es verdad que yo no lo tengo y nunca lo he tenido y siempre lo veo y digo oye pues esto puede facilitar puede facilitar mucho a la hora de maquillar y son estos adhesivos que se ponen aquí debajo para digamos que no caiga el residuo y que lo que es el maquillaje quede más limpio entonces bueno pues lo tengo aquí que lo encontré en Ani Express por 1,84€ y creo que también está muy guay y que más ah bueno estas carcasas que las tengo aquí estas son para Ani con los ciervos porque me encantan los ciervos y tenemos aquí 3 diferentes 3 modelos diferentes que os las dejo por si os interesa también pero esto bueno ya depende un poco del modelo del móvil y demás y ya está esta es mi pedazo de cesta que tengo en Ani Express con todas las cosas pendientes de comprar para ahora en cuanto me mude poder hacer el pedido y pues nada creo que es muy buena idea este vídeo de haceroslo justo cuando lo voy a comprar que todavía están los enlaces disponibles para que luego cuando me llegue pues que hay cosas que me decís ay pues es que esto me ha gustado y dejaros no estar en el enlace disponible y cuando ya es otro vendedor y no se queda al final luego es mucho lío y tal entonces bueno dejadme en comentarios si os gusta la idea sobre todo vuestra manita arriba para yo saber que de verdad os está gustando y nada más que os vuelvo a repetir que todos los enlaces de todas las cosas que os he enseñado os los dejo abajo porque ahora están disponibles que lo podéis comprar y nada que me despido ya que recordarte que te suscribas aquí en el botoncito rojo que actives la campanita para que Youtube te veáis de cuando hay vídeo nuevo y que me sigas por mis redes sociales sobre todo por Instagram que te lo dejo también por aquí abajito que es labrito de G87 y yo te espero en el siguiente vídeo te mando un besazo enorme adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!